Tu amor de una noche me llegó Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor en día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad No eres todo para mí De noche sueño nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche me hace volver Enloquecer Enloquecer En bueno aliento mi rencor Y espero el día para un día La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enlóquise Enlóquise